¡Suscríbete al canal! Yo dije que les teníamos belleza y precisamente vamos a hablar de una belleza que es elegida por un prestigioso local nocturno de nuestra ciudad de San Cristóbal que año a año elige a la reina que mejor representa a su comunidad. La chica que ha hecho diferentes labores durante el año, que más llamó la atención precisamente defendiendo sus derechos y este año la ganadora de Reina del Orgullo 2024 es nuestra querida Reina del Turismo 2023, Juliette Contreras. De verdad es súper increíble, yo siempre voy a rescatar un poquito lo que es la labor que ha hecho Juliette, por supuesto fue una niña que tuvo una constante y una gran evolución. Creo que tengo el placer de hablar con ella y se lo he comentado también, porque por ejemplo ella comenzó en el Tachira Models, la primera Tachira Models. Exactamente, luego surgió el Princesa Fizz, luego de eso dio como un salto a lo que fue la Feria Internacional de San Sebastián, pero todo siempre ha sido como dirían por ahí como una escalera, o sea piso por piso, escalón por escalón, que ella fue trepando, que fue avanzando e iba logrando como que esa constante evolución, luego de que logró ser la Reina del Turismo en este caso de su año, por supuesto una competencia y un año bastante fuerte, donde también tuvimos a Nayales, se coronó Valeria Cárdenas, o sea fue un año que veíamos belleza por doquier, por así decirlo. Ella a pesar de que se coronó como Reina del Turismo, digamos que tuvo una labor muy grande y siguió haciendo labores sociales, valga la redundancia, siguió trabajando, la veíamos muy a menudo en algunos eventos, siempre estuvo ahí presente y tal vez eso fue como el foque para que la escogieran en este caso como Reina del Orgullo. Así es, desde siempre se la ha visto bastante posicionada en todos sus concursos, desde que empezó en el Tachira Models pues se ha visto una evolución grandísima, desde la chica que empezó hasta la chica que ahorita es la dueña de ese título, así que de verdad la felicitamos porque es una chica que tiene muchísimo talento, bella, se le ve en cada tarima bailando aquí y allá, de verdad que está representándolo súper bien. Así es, bueno, es que ella en tarima tiene una proyección asombrosa, yo me acuerdo en sus inicios, cuando apenas estaba comenzando del Tachira Models, todo ese desarrollo, esa evolución que una persona muy querida para mí dijo, comparó a Jaime Bastidas al ser el organizador de Tachira Models y ser quien como tal la descubrió con el zar de la belleza, por la evolución que tuvo ella de ese momento cuando entró a Tachira Models a un par de años después, que bueno, incluso fue a un concurso nacional a representarnos, es una chica que ha tenido una trayectoria fabulosa, y bueno, precisamente se ha centrado bastante en lo que es la defensa de los derechos por la comunidad LGTBI, como más, y no sé qué tantas letras, cada año le agregan una nueva. Sí, no, pero mira, yo creo que a pesar de todo, creo que va a seguir en constante evolución, vamos a ver qué nos depara Juliet Contreras en su mundo, en su belleza, no sabemos qué pueda pasar, pero de lo que estamos sí seguros es que va a ser un excelente trabajo, porque su dedicación y su disciplina siempre creo que han sido pilares fundamentales para que hoy en día es quien es, pero también tenemos que hablar un poquito, a pesar de que hoy los hombres no están, tenemos que tocar un poquito lo que es el tema de la Copa América, que está sonando muchísimo, sabemos perfectamente, que el fútbol une a muchísimas personas, podemos decirlo a montones, y hoy en día, pues la Copa América, digamos que ha vuelto, estamos comenzando nuevamente, pero digamos que hay fe nuevamente, incluso está el supuesto dicho de mano tengo fe, porque a constante, estamos claros, porque esa es la realidad. Aquí se ve una muestra de la fe, ya tenemos que dice Venezuela tres puntos, eso es un orgullo grandísimo. No, no solamente tres puntos, sino que estamos de primeros en nuestro grupo, creo que ese era un sueño que teníamos todos. Está el sueño de ver a Venezuela en un mundial de fútbol, y también está el sueño de ver a Venezuela campeón de la Copa América, que bueno, jugamos nuestro primer partido, salimos victoriosos contra Ecuador, dos a uno, un partido bastante reñido, comenzamos perdiendo. Sí, total. Esto fue un momento de mucha tensión. Ese gol de desesperación y de tristeza fue, o sea, fue muy inesperado, porque no estaban jugando mal. Por eso, o sea, yo recalco el hecho de que Venezuela años anteriores, no es que jugaba mal, sino que el equipo no estaba conformado tal vez por personas que tenían como la capacidad, digamos así, la capacidad física, ellos, por supuesto, era gente un poco ya mayor, pero digamos que la Vinotinto se ha estado recargando un poco y vemos más que todo, dirían, por ahí más jóvenes y más estamos compitiendo y eso hace que hoy en día tengan más resistencia. En las eliminatorias del mundial nos ha ido muy increíble, nos ha ido muy bien y por eso la gente tiene fe. Y al mismo hecho, al ver el desenvolvimiento de la Vinotinto en las eliminatorias, tienen fe a que podamos lograr algo en la Copa América. Así es, creo que este año estamos bastante puestos en pie en esta Copa, tenemos fe de que por lo menos vamos a llegar muy lejos. De verdad que este partido nos tenía como los pelos de punta. Comenzamos. Comiéndose las uñas. Eso todo el mundo estaba, no, ya perdimos. Pero la gente que de verdad tiene fe, de verdad que mueve montañas, porque después cuando remontamos a esos dos goles, de verdad que eso fue historia. Bueno, ese segundo. Ya eso es un buen inicio. Ajá, bueno, ese segundo tiempo estuvo cargada de muchísimas emociones. Entonces, logramos empatar el partido uno a uno, de repente unos minutos después, segundo gol, lo superamos. Ese fue un momento bastante impactante, ese segundo gol. Me acuerdo que yo lo estaba viendo y, bueno, lo estaba escuchando. En ese momento me volteé. Pero fue cómico porque escuché como ese gol, así como trabado. Y yo ya va, fue gol, no fue gol, me volteo, evidentemente era gol. Ahí veo que fue que iba a entrar de cabecita, rebotó contra el arquero. Luego ahí llega Bello, aprovecha el momento. Bello, Bello. Y termina de entrar el balón a la portería. El equipo de la Binotinto ha estado evolucionando y yo creo que eso es lo que debemos resaltar hoy en día. Y tenemos toda la actitud, todo el ímpetu y, por supuesto, las mejores vibras. Y estamos seguros, yo lo voy a decir, de verdad. Tal vez no logremos ganar la Copa América, pero es empezar a crear una historia. Así como jamás en la vida hemos entrado en un mundial, esperamos entrar. El hecho es tal vez no ganarlo porque eso sería ya muy avaricioso de que en el primer intento se logre. No, sí, somos ambiciosos. Sí, pero es que hay que ser objetivos también, esa es la cosa. Y se sabe que, ¿cómo lo van a lograr? Con bastante disciplina y entrenamiento. Pero ustedes no se despeguen porque ahorita venimos con otro segmento recargado para todos ustedes. Con esto que es, gente, VIP.